Dura derrota de Temperley en Jurín por 4 a 0 ante Sarmiento, un Sarmiento que fue práctico en el primer tiempo y que lo justificó futbolísticamente en la parte complementaria, Carlos. Sí, Temperley que no supo aprovechar las oportunidades a favor, sufrió frente a la mayor practicidad el orden del equipo de Sergio Lippi y se va de este estadio del Eva Perón con una derrota que obligará a replantearse cosas. Seguramente el ánimo del Chau Chavianco, del técnico de Temperley, no será el mejor y tendrá mucho que trabajar en la semana porque ha mostrado fisuras futbolísticas importantes que hicieron a este Sarmiento un ganador indiscutible del partido y que lo pone a Temperley en el camino de los partidos que retan en esta primera vez metropolitana con un signo de interrogación para ver cuál puede ser el rendimiento que quiere Bianco y que pueden dar los jugadores. Pocas cosas para rescatar en el equipo celeste, quizá la vergüenza deportiva de Andrés Manzanares, todo lo que propone en la mitad de la cancha y con algunas incursiones ofensivas interesantes de Patricio González y muy poco más. Sigue careciendo de fútbol el conjunto de Temperley que creo, considero, que está en la situación que merece en la tabla. Gana los partidos menos complicados pero ante rivales de mayor fuste la realidad es indiscutible. Pese a la derrota 4-0 te invitamos a escuchar las voces de los protagonistas, de los jugadores que desde Temperley en esta dura derrota 0-4 en Junín ante Sarmiento.